Tenemos esta red de notificación que le llamamos Red Infección Respiratoria Aguda Grave, Red IRAJ. Es un mecanismo de todo el sector salud y de todas las entidades federativas para alimentar la información sobre la ocupación hospitalaria prácticamente en tiempo real. Todos los días a partir de las 8 de la mañana es el corte de información y los 667 hospitales notificantes deben subir su información. Hemos tenido un gran progreso, todavía algunos pocos hospitales quedan sin notificar oportunamente y entonces al momento del corte aparecen como que no están registrados. Pero la gran mayoría lo hacen, como se puede ver es toda la geografía del país y son todas las instituciones del sector salud en el segmento público. La siguiente. Esto representa que en este momento, perdón si me regresa tantito, a nivel nacional tenemos de las 14 mil 368 camas destinadas a la atención de IRAJ, Infección Respiratoria Aguda Grave, que es la manifestación clínica del COVID grave. Tenemos 5 mil 930 que están ocupadas a nivel nacional, contando todas las instituciones. Esto es 29 por ciento de ocupación, por lo tanto queda 71 por ciento aún disponible. La siguiente. Lo vemos en dos segmentos, el de hospitalización general y posteriormente el de hospitalización en terapia intensiva o bien camas hospitalarias que en su momento fueron reconvertidas para recibir a personas en condición grave y para las que se estableció el acceso a estas máquinas que le llamamos respiradores o ventiladores mecánicos, que sirven precisamente para la atención de personas en estado grave, con infección respiratoria aguda grave. Tenemos en la Ciudad de México, por razones obvias que se acaban de explicar, el 68 por ciento de ocupación y nos queda todavía el 32 por ciento. En Baja California, 61 por ciento de ocupación, 39 por ciento todavía disponible y así como pueden ver en cada una de las siguientes entidades federativas. A nivel nacional, ahí está, es la última columna, 29 por ciento ocupado, 71 por ciento disponible. La siguiente. Cuando lo vemos específicamente para las camas, ya sea de terapia intensiva o camas que en su momento, hace más de cinco semanas, fueron reconvertidas para poder atender a personas con insuficiencia respiratoria aguda grave, 64 por ciento están ocupados y resta 36 por ciento disponible. En la Ciudad de México, seguimos con Sinaloa, 58 por ciento ocupado, 42 libre, Baja California, 52, 48 y así sucesivamente como lo pueden ver ahí. En promedio nacional, 24 por ciento de las camas que pueden utilizarse para pacientes críticos con infección respiratoria aguda grave, están ocupados y nos queda 76 por ciento aún disponible. La siguiente. Eso es todo. Perfecto. Muy bien, pues esta es la situación que tenemos en este momento.